El presidente López Obrador El presidente López Obrador inicia un nuevo programa social en Venezuela para ayudar de manera directa y sin intermediarios al pueblo venezolano. El gobierno del presidente López Obrador firmó un convenio con Venezuela, país gobernado por Nicolás Maduro, para que a cada migrante regresado a su país de origen se le entregue un apoyo similar a un programa social. En estos días, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, afirmó que México no puede con esas cantidades de migrantes de origen venezolano que están llegando a México, por lo que se crió el programa Vuelta a la Patria. En la conferencia de prensa, la secretaria de Relaciones Exteriores informó, acaban de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria, donde están mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente no se puede con estas cantidades de migrantes venezolanos que están llegando a México. Pero el presidente López Obrador ha instruido que cada migrante que regrese a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí en México, de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. De acuerdo con el gobierno de Venezuela, el plan Vuelta a la Patria, establece un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de los migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso. La secretaria de Relaciones Exteriores de México expuso que a los migrantes venezolanos se les entregue una tarjeta con la que se incorporan a un programa automáticamente, depositándoles una ayuda económica de 110 dólares mensuales. Y esto será por un lapso de tiempo de 6 meses, mientras se acomodan en empresas venezolanas y ahí aplicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En México, a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, se les entrega un monto mensual de alrededor de 6.000 pesos mensuales. La canciller explicó que México también ha suscrito convenios con algunas empresas ubicadas en Venezuela para que se les dé empleo. La secretaria agregó que este tipo de programas para migrantes está siendo contemplada para ser implementada con otros países de América Latina. Actualmente, el Gobierno de México está solventando todos estos gastos y entregando las ayudas económicas a los hermanos venezolanos. Además, informaron que lo mismo están haciendo en retorno a Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador. Para poder retornarlos a su país con la ayuda monetaria de estos programas sociales, fue lo que destacó la secretaria de Relaciones Exteriores. A pesar de que el programa Vuelta a la Patria busca retornar a venezolanos con apoyos económicos, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los migrantes de ese país no son los que más así lo han pedido. Las peticiones las encabezan los países de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Para los migrantes que se van quedando en México, también hay planes darles empleos y así puedan vivir en México si ellos así lo deciden o regresar a su patria. Nunca se veía este tipo de apoyo hecho por México a estos países que están en crisis. El presidente López Obrador sigue trabajando en proyectos para frenar la migración que se da en América Latina. Y es ahí donde México le está invirtiendo mucho dinero implementando este tipo de programas sociales en los países hermanos. Le invitamos a que nos dejen sus comentarios sobre la ayuda que envía el presidente López Obrador a estos países hermanos. Llegarse a un acuerdo de los principales países de migrantes que pasan por México. Ha ido bajando, hemos tenido situaciones muy difíciles, pero si se ve es Cuba que ha bajado menos, Haití, ese es el promedio diario, seis mil seiscientos sesenta y siete. Nosotros hemos logrado aquí reducir el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos porque hay trabajo, porque hay posibilidades de empleo, pero hay países que tienen situaciones muy difíciles. ¿Por qué no platicas lo de Venezuela? Es muy importante, acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces, ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela, les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos seis meses de un estipendo de más o menos 110 dólares al mes, que es una maravilla para ellos y entonces hay un estímulo para que regresen. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos y lo estamos haciendo cada semana con el apoyo de gobernación, esto es muy importante porque estamos actuando en conjunto con gobernación. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras, ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho y con Ecuador para poder retornarlos a sus países con estos programas. Entonces, el programa de atender las causas, como usted ha mencionado, en sus países de origen, este es un proyecto para apoyar a los retornados a que retornen y ya no vuelvan a migrar, se queden ahí, que les podamos ayudar. Y por otra parte, también tenemos estos convenios ya con estos países y también hemos hecho un pacto con 50 empresas mexicanas en México, TENT, que nos van a dar 10 mil empleos para los migrantes que se van quedando en México. Y en Oaxaca, señor presidente, y en Chiapas, estamos reconstruyendo un gran albergue en Huizla para que no pase lo que usted dice, que no estén en las calles, que no estén… Y ahí les vamos a dar oportunidades de empleo, de seguridad social, apoyo de manera humanitaria. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!